No me he despedido mis amigos, a mi amor y a mis padres dije adiós A solas lloré no había testigos y mi pena la supo solo Dios Al norte llegué sin un centavo, con dolor me alejé de mi país Ahí sí habló el río Bravo, que crucé en una vieja raíz Que crucé en una vieja raíz Baile de Texas, Huelga, Coy, San Antonio Houston, Dallas, Juan en mi canción Texas es Texas, muy grande en extensión Pero cabe aquí en mi corazón Pero cabe aquí en mi corazón No me he despedido los muchachos, pero ya les mandé una postal Dice la bola de borrachos Los extraña su amigo el ilegal Los extraña su amigo el ilegal Que hermosa es la Unión Americana Illinois, California, California y Tennessee La Unión Americana La Unión Americana Regresó su amigo el ilegal Ya se va Su amigo el ilegal Regresó su amigo el ilegal Ya se va Su amigo el ilegal La Unión Americana La Unión Americana La Unión Americana La Unión Americana Gracias.